Estoy buscando la verdad Y empiezo mirando adentro Y tanto busco felicidad Que busco, busco y lo encuentro En los caminos que trae la vida Y las sonrisas de cada día Un poco ciego de incongresión Al encontrar que aquí nació la liga Muy dentro de mí En que encontré la verdad En que encontré la verdad En que encontré la verdad En que encontré la felicidad En que encontré la verdad En que encontré la felicidad En que encontré la verdad En que encontré la felicidad 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video